Hola, hoy vamos a ver la función Around Me. Esta función se incluye dentro de la función Mapa y lo que va a hacer es permitirnos ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y marcar si queremos ir a alguno de los puntos que nos indica el mapa. Para ello, lo primero, como siempre, accederemos al menú de actividades pulsando el botón superior derecho. Desde aquí bajaremos hasta la función Navegar y dentro de la función Navegar veréis que desde aquí podéis consultar puntos de interés. Entonces, Around Me, lo que tenéis alrededor, los trayectos que tengáis guardados, crearos trayectos, actividades, ubicaciones, etc. Hoy lo que vamos a mirar es la función Around Me, donde pulsando primero lo que hará será cargarnos el mapa y una vez cargados el mapa veréis cómo manejarnos dentro de dicho mapa. Una vez cargado dicho mapa veréis que aquí nos aparece una porción, como un quesito, donde nos vamos a ir moviendo durante lo largo del mapa. Si desde aquí vamos pulsando y bajando con estos dos botones, vamos a ir moviendo dicho quesito y si acertamos con el botón de Start veremos en más detalle qué es lo que nos encontramos en esta porción del mapa. Si pulsamos, veremos que en esa dirección nos encontramos con un aparcamiento a 144 metros, más aparcamientos, restaurantes y bares, tenemos también más restaurantes, calles, más restaurantes, tenemos por ejemplo un parque, tenemos una parada de autobús. Si nosotros por ejemplo quisiéramos acceder a este parque simplemente aceptaríamos con el botón de Aceptar y le diríamos que queremos ir hasta dicho punto. De esta manera lo que haríamos sería marcar ese punto como el destino de nuestro rumbo y desde aquí lo que haríamos sería crear la ruta para poder llegar hasta ese punto. Muchas gracias.